Música Yo empecé a bailar con cuatro anillos en mi pueblo porque a mis padres siempre les ha gustado el flamenco Música Me llamó Eva Yerbabuena con la que antes había trabajado había coincidido y había hecho un cursillo y me llamó para irme a su compañía y ahí empezó mi vida profesional más seria porque antes había hecho cosas pero no a un nivel tan alto Música Audicioné para la compañía andaluza que dirigía Cristina Hoyos ingresé, me cogieron, ingresé a la compañía andaluza estuve allí otros cuatro años y después decidí irme a Madrid Música Probé suerte y empezaba a ponerme las pilas como bailaora solista en los tablaos y bueno, aprender en ese sentido que es un gran trabajo el que hacen los bailadores de tablaos ahí es realmente donde uno encuentra su propia personalidad Música Y de repente descubrí que, una vocación descubrí que me gustaba mucho dar clases, enseñar yo he puesto la escuela en la que a mí me gustaría haber estudiado en Granada Música Cuando estoy en el escenario lo que más me gusta es el momento sí, hay algunos momentos que son muy especiales porque es como que pierdes el sentido de todo y solo te mueve la emoción Música El teatro municipal de Río de Janeiro era espectacular Y que aquí se fragüe una cantera de bailadores granadinos que en el futuro, bueno, pues llenen los escenarios del mundo y nos hagan disfrutar con su arte Música Música